La supernova en su lengua medicina Esta es un suervo Una wary una que masquilla de la lucha que piense de esa cinteriga ha Por la disco que va a bailar Recuerda mi sensación y mi vida Yo que mi amor no va a ir a la vida Dos caderas, dos caderas Tienes Estriba los brazos, doble Únima por mí Ocho Abajo Y cambia Aquí Vete a comer Arriba los brazos Sentadillas, sentadillas 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 Únima 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 Únima